El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Siempre he tenido mucha imaginación, pero este sueño me inquietó. Hasta a mí me resultó salvaje, oscuro y extraño. Pues sí, comenzó con un sueño. Como en la típica pesadilla, llegaba tarde. Intentaba alcanzar desesperadamente mi destino. Un faro, por razones apremiantes que no podía recordar, conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Vi al autoestopista demasiado tarde. Estaba muerto. Supe que me meterían en la cárcel y que no volvería a ver a Alice. De pronto, su cuerpo había desaparecido. Estaba conmocionado por el accidente. Apenas podía tenerme en pie. Supe que me ocurre. No lekker. Seguen. Tenía que ir al faro. Sabía que algo importante me aguardaba allí. No, 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 no. Punto y final para ti. Mierda. No puedes detenerme. 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡No! 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 Estaba atrapado. No había escapatoria. ¡Maldición! ¡No! 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 Ve hacia la luz Deberías entrar en la luz Solo allí estarás a salvo Muy bien, tengo algo importante que contarte Dice así, porque él no sabía que allí en el lago que llamaba Oga Se extiende un profundo y oscuro mar Sus olas bravías y a la par serenas Allí arrien mis velas, allí arrien mis velas ¿Lo entiendes? No Sigue mi luz Tu sueño para enseñarte La oscuridad es peligrosa Ahora ella duela Cuando ella la sienta también despertará No queda tiempo Solo puedo enseñarte lo más importante El autoestupista ha sido posbido por la presencia oscura Ahora no puede seguir La oscuridad lo protege de todo mal Solo la luz puede ahuyentar la oscuridad y hacerlo vulnerable de nuevo Ten la luz Dirige la linterna que a ella acaba con la oscuridad Lo has hecho La oscuridad ya no lo protege Pero sigue dentro de él controlándolo No podemos salvarlo Aún es una amenaza Aún es buen enemigo Toma, coge la pistola Ahora vas a morir Ve, lo has hecho Recuerda lo que te enseñé Eso es Ahora voy a devolverte a tu sueño En mi pesadilla Una terrible oscuridad invadía el mundo entero El faro era el último refugio seguro de la tierra No lo hiciste así Y ahora volvelo Se acabó, güey No lo hiciste así Estás muerto Igual No lo hiciste así No lo hiciste así No lo hiciste así ¡Puedo seguir así eternamente! ¡Puedo seguir! ¡Puedo seguir! ¡Puedo seguir! ¡Está aquí! Alan, despierta. ¡Shh! Cariño, era otra pesadilla. Todo va bien. ¿Te habías dormido? Ya. ¿Y si hubiera hecho algo más que quedarme dormido? Anímate, cielo Ya llegamos Hacemos como si estuviéramos de vacaciones Ponte junto a ese caballero Quiero una foto de los dos con el pueblo al fondo Claro Hasta te doy un título Chico de ciudad momentos antes de ser de la ciudad Devorado por un oso Hola Hola Es la mejor época para visitar nuestro pueblo La fiesta del venado es en dos semanas La fiesta del venado, ¿eh? ¿Has oído eso? Tiene una esposa encantadora, si me lo permite Por cierto, soy Padme Encantado de conocerlo Sí, soy Alan Way No fingiré que no reconozco un escritor tan famoso como usted, señor Way Es un placer De hecho, soy un gran lector suyo Espero no pecar de presuntuoso Pero tengo un programa nocturno en la emisora local ¿Podría concederme una entrevista? La verdad, señor Main Es que estoy de vacaciones De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedase entre nosotros Seguro que lo comprende Lo comprendo Seré discreto De todos modos, si cambia de opinión, no le será difícil encontrar Espero que pasen unas felices vacaciones Muy bien Tengo un par realmente buenos Y veo que ya se ha hecho un amigo Qué tierno Vale ¿Sí? ¡Hey, campeón! ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Habéis llegado ya? Barry Sí, acabamos de llegar ¿Te tratan mal los nativos? No tienes más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que os dejen en paz, Al No, Barry, estamos bien Genial Solo quería asegurarme de que podía relajarte y cargar las pilas ¿Qué? ¿Cómo es el sitio? ¿Ya te ha inspirado algo? Barry, nos estamos instalando Vale, Al Luego te llamo para ver si estáis bien Llámame si hay algún problema, ¿eh? Solo quiero que estés bien, tío Luego hablamos Yo también te quiero, Barry Sabes que te va a estar llamando cada cinco minutos, ¿no? Barry es Barry Siempre puedo apagar el teléfono ¿Qué te había dicho? Un mensaje de Barry Te manda saludos Alan, ya está Vamos, hay que volver al coche Debemos parar en la cafetería para que el casero nos dé la llave de la cabaña Se llama Carl, está aquí Nos está esperando Voy a echar gasolina mientras pasa por la llave Te recojo en 15 minutos Vale Alan, gracias por venir aquí conmigo Yo también te quiero Vete Me portaré bien Ya había olvidado que existían lugares así Pueblos donde todo el mundo se conoce Bienvenido a la Udyr Diner Hola, no sé si podrá ayudarme Estaba buscando... Señor Wake Alan Wake Cielo santo, soy su mayor admiradora Sé que se lo dirán a menudo, pero yo lo soy Es... es usted muy amable Rose Rose Busco al señor Stucky Carl Stucky ¿Carl? Claro, señor Wake Debe de haber ido al servicio Volverá enseguida No me lo puedo creer Tengo todos sus libros Me dieron el recortable en la librería cuando lo quitaron del escaparate Entonces, ¿se guarda aquí? Bueno, vale Bien está Genial Se acabaron las vacaciones tranquilas Pero luego no se enfade conmigo Si se enamora y le rompe el corazón irse de aquí Rusty ya no es humano Ahora es una masa de café solo Bajo una fina capa de piel ¿Sí? Pues ya somos dos ¿Se quedará mucho, señor Wake? No me lo puedo creer Estoy hablando con Alan Wake Hágame un favor, hijo Necesito escuchar una canción ahora Coconut La número seis de la gramola La pondría yo, pero se me han dormido las dos piernas Tengo la circulación Que vamos No me fastidies Coconut otra vez Es lamentable ¿Y te dices rockero? Increíble No creas que no voy a matarte mientras duermes Solo porque seamos hermanos Siempre hace eso Se atasca Hay que darle Un buen meneo Sí Es mi canción favorita Coconut Cierra el pico Y esa gloria A eso me refería Eso es He muerto Y estoy en el infierno No No entre ahí, joven Podría hacerse daño en la oscuridad Creo que seré capaz, señora No quería esperar Quería encontrar hasta aquí Coger la llave y salir lo antes posible La camarera me estaba dando dolor de cabeza Siempre me pasa con los fans exaltados ¿Hola? Señor, ¿está aquí? Carl está enfermo Y desgraciadamente no ha podido venir Pero tengo su llave y las indicaciones para llegar al lago De acuerdo Le deseo una feliz estancia en la cabaña Pasaré más tarde para ver si todo va bien Y conocer a su esposa Insisto Gracias Coldron Lake Es un lugar muy especial Y estipulante Ha tenido suerte esta vez, joven Puede hacerse daño en la oscuridad Habría que arreglar esto Y tengo que recordarle a Sara Que cambien las luces de la comisaría Ya ha pasado demasiado tiempo Hasta eso suena mejor que tú cantando ¿Está bien? Maldita hernia Se hincha como un globo Si levanto algo más pesado que una cuchara Menomenal Tom, ¿cuánto tiempo? Me alegro de verte Eh, no tendrás una botella por ahí ¿Santo? Ojalá Los Anderson son... Músicos del pueblo Están esperando a que llegue el doctor Harmon a recogerlos Se fueron de su clínica de Coldron Adiós, señor Wake Misión cumplida La llave y las indicaciones Mi héroe Tengo unas linternas Por si acaso ¡Eh, espere! ¡Señora Wake! Sus... ¡Tus llaves! Esa cafetería era una casa de locos ¿No te parece increíble este sitio? Sería genial para ambientar una novela Estamos de vacaciones, Alice Me pondré a eso cuando volvamos a casa ¿De acuerdo? Vale Ya hablaremos más tarde Soy Batman y estáis en la KBF No me apetecía hablar de ella Prefería enterrar la cabeza en la arena Esa es una de mis canciones favoritas Hubo un tiempo en que fui un escritor de éxito Pero hace mucho de eso Ya llevaba dos años sin poder escribir ni una palabra Desde mi último libro Y ahora el tiempo La noche va a estar despejada Así que los que vengáis de la gran ciudad Tal vez queráis mirar el cielo Y ver cómo os guiñan el ojo las estrellas Esto se pone muy oscuro Pero ellas alumbrarán Vuestro camino Es precioso, Alan Sí, no está mal No te preocupes, cariño Antes de que oscurezca ya estarás cómodamente instalada Y tengo la linterna Alice tenía una fobia La oscuridad Quería estar dentro con la luz encendida Antes de la puesta de sol Cerca de sol Tienes con la luz encendida Aquí estáis con la luz olla Sobre la luz encendida Alamal El stinkso Arroz Bien Chau . Venga, ajá. A ver cómo es por dentro. ¿Sabrás conectar la electricidad, cariño? Claro, ahora mismo. Hola, ¿hay alguien? ¿Qué pasa? La cabaña era como una cápsula del tiempo. De los 60, incluso de antes. El cable del tendido va a estar ese cobertín. La cabaña era como una cápsula del tiempo. La cabaña era como una cápsula del tiempo. Había un viejo generador conectado al cable de suministro ¡Ya hay luz! ¡Buen trabajo, cielo! Voy al baño y deshago las maletas ¡Bien! ¡Miraré por la ventanilla! ¡Claro! ¡Disfruta! Era un lugar muy hermoso Me dije que allí podría descansar, dormir y olvidarme del trabajo Y pensé que podríamos ser felices La isla había sido escenario de una historia de amor Tal vez pudiera volver a serlo ¿Alice? ¡Cariño! Alan, estoy arriba Tengo una sorpresa ¡Eh! ¡Hola! Yo no soy la sorpresa Está en el estudio Ve a ver Vale ¡Sorpresa! ¿Alice? ¿Qué es esto? Debo hacerte una pequeña confesión Pensé que aquí podrías escribir que un cambio de ambiente te ayudaría ¡Joder, Alice! ¡Tú! ¡Todos intentáis! ¡Eh, eh, eh! ¡Escúchame al menos! Hay un médico en el pueblo El doctor Harmon, he leído un libro suyo Tiene una clínica aquí Ya ha tratado a otros artistas Tal vez... ¿Quieres meterme en una clínica? ¡No! ¡No es eso! ¡Es... ¡Alan! ¡Alan! ¡Basta! ¡Déjalo! ¡No quiero oírlo! ¡Joder, Alice! ¡Me cago en la hostia! Sabía que no me seguiría en la oscuridad Necesitaba tiempo para pensar A solas Maldita sea ¡Mierda! ¡Alan! ¡Alan! ¿Alice? ¡Alan! ¡Alice! ¡Alan, no! ¡No! ¡Alan! La cabaña estaba a oscuras Las luces no funcionaban ¡Alan! ¡Alan! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Alice! ¡Ya voy! ¡No te preocupes! ¡Ya voy! ¡No! ¡Alan! 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 ¡No! ¡No! ¡Alice! ¡Alan! ¡Alice! ¡Alice! ¡Oh, no! ¡Alan! Continúa Despierta ¡Alice! Cuando me desperté en lo que quedaba del coche Sentí como si hubiera despertado de una pesadilla para caer en otra No era capaz de recordar cómo había acabado allí Solo sabía que algo horrible le había pasado a Alice El teléfono no tenía señal Tendría que buscar ayuda a pie Entre las cosas de Alice había un libro The Creators Dilemma Del doctor Emil Harman Al ver el libro recordé la pelea con Alice Me disgusté Tampoco me gustaba la cara de engreído del tipo de la portada La gasolinera era mi mejor opción Tendrían teléfono Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque ¡Mierda! ¡Hola! Hola, ¿hay alguien ahí? Las hojas eran páginas de un manuscrito titulado Departure. Era el título que había pensado para la novela que no había empezado a escribir. Mi nombre figuraba como el autor. Yo no lo escribí. No recordaba haberlo hecho. En aquella página, un asesino con un hacha atacaba al héroe de noche en el bosque. ¡Hay alguien ahí! ¡He tenido un accidente! Las luces eran una buena señal. Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinera para encontrar un teléfono. ¡Hay alguien ahí! ¡He tenido un accidente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, tú! Si usted no llega... Hemos sufrido un accidente. Necesito ayuda. Ahora devuelvo. Ne-necesito... Alquilamos cabañas de lujo... ¡Fightfalls! ¡Joder! ¡Karl está aquí! ¡Encantado de conocerle! Al realizar la reserva... ¡Se exige el pago de una señal no reembolsable! ¡Es lo justo! ¡Eso es lo justo! ¡Gármenes! ¡No bañas de... El poseído estaba ante mí. No podía mirarlo como si estuviese en un punto ciego causado por un tumor cerebral o una enfermedad ocular. Sangraba sombras, como tinta bajo el agua, como una nube de sangre tras el ataque de un escualo. Era presa del pánico. Apretaba la linterna como si me fuese la vida en ello, para evitar que se acercase. De pronto ocurrió algo y la luz pareció brillar con más intensidad. ¡No! ¡No! ¡La zona de rango! ¡En caso de cancelación! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Crae! Tenía que salir de esta. En cualquier momento está que llamaría a la puerta hacha en mano como Jack Nicholson en el resplandor. ¡Es lo justo! Durante su estancia... Le recomiendo... ¿Se juega el Norte? ¡Sí! Oficina del Sheriff de Bright Falls, ¿puedo ayudarme? Hola, hola. Matar dos pájaros de un tido. ¡Mierda! Matar dos pájaros de un tido. Matar dos pájaros de un tido. La cabeza me estallaba. Nunca había disparado una pistola fuera de un campo de tiro y ahora acababa de matar a alguien, a algo. Pero no había ni rastro del cuerpo. Si era un sueño, parecía lo bastante real para afectarme. La linterna había revelado un fantasmagórico graffiti. Alguien había escondido una caja de suministros cerca. El bosque oscuro era el último lugar al que quería ir, pero no había elección. Debía llegar a la gasolinera. ¡Mierda! 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 ¿Qué coño fue eso? Cuando vi el río allá abajo, algo hizo clic en mi cabeza. Me di cuenta de que tenía que encontrar la forma de cruzar. No quería ni mirar al agua. 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 No podía quedarme ahí. Tenía que haber una manera de subir. No había electricidad. Tenía que haber un generador en el depósito de troncos en alguna parte. No había electricidad. No había electricidad. No había electricidad. No, 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 no. No, no, no. Respirad hondo. El aire está en calma. Vielo despejado. Es como si el bosque respirase en calma con vosotros. Como sabéis, queridos oyentes, soy un ave nocturna. En las noches como esta desearía no estar atado al estudo. En las noches así, un viejo como yo querría vagar en libertad. Pero aquí estoy. ¿Quién os haría compañía si no toda la noche? Parece que no soy el único que sigue despierto. Hola, querido oyente. ¿Estás en el aire? Hola, Pat. Soy Maurice Horton. Hola, Maurice. ¿Qué nos cuentas? Bueno, acabo de sacar a Toby a pasear. No hace una noche, increíble. Sí, pero Pat, la razón de mi llamada es que Toby oyó un ruido en la maleza y salió corriendo. No puedo encontrarlo. Sería un conejo. Claro. A Toby le encantan los conejos. Sí, seguro. El caso es que he pensado que si alguien se encuentra con Toby, tal vez pueda cogerlo. Tiene mi número en el collar. Toby es un perro dócil. Ah, Toby adora a la gente. Normalmente vuelve, pero estamos bastante lejos de casa y parece que se ha vuelto un poco loco. No es mal perro, pero en ocasiones es demasiado tontorrón. Bien, Maurice. Oímos tu mensaje. Espero que Toby vuelva pronto. Sí, gracias, Pat. Te deseo buenas noches. Al principio seguía encontrando las páginas de forma accidental. El libro que no lograba recordar era o bien una profecía terrible y cruel, o bien un acto de creación que había reescrito el mundo. Empecé a buscarlas de manera febril, ya que albergaban la respuesta del misterio. Así podría salvarme. Así podría salvar a Alice. La gasolinera ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. Paul la hace los mejores perritos del estado. El revienta barrigas es el mejor sin discusión. El monstruoso el segundo. El famoso el tercero. El otro. ¡Suscríbete! 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 El doctor Barclay Colvin que ha convocado una rueda de prensa está a punto de demostrar esa valentía ¡Suscríbete! 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 que sucede cuando coloco el arma cargada Que nuestra realidad sea siempre la primera Así me he otorgado a mí mismo La inmortalidad cuántica En ninguna circunstancia Esta pistola me matará Eh, espere, espere Está diciendo que cada vez que dispara el arma Usted en otra realidad ¿Muere? Sí, sí, por supuesto Pero eso es totalmente irrelevante Una infinidad de cosas diversas puede suceder en cada momento Y en algún lugar de hecho ocurren Pero lo cierto es que es aquí No ocurrió No pasó Aquí Está chalado, Colby ¿Chalado? ¿Chalado? ¿Se supone que esto tenía que estar enchufado? Tropecé con el cable ¿Seréis necios? Contemplad bien mi inmortalidad cuántica Pobre, pobre doctor Colby Condenado por su propia soberbia O por la ignorancia de la masa Tal vez debería haber dejado la caja cerrada O debería haber ignorado la desintegración del átomo La curiosidad suele matar al gato Bueno, la lucha se levantó ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¿Quiere paciencia? ¡Oh, no! Aún con el capitán que se muere, el motor marcha horas en enfriarse. ¡Adeciente! ¡Por marcha! ¡Horror fatal! ¡Fácil de contar! Este es un inventario de las herramientas. Una sola, olvidada en el rol, ha averiado más de un coche. Deje siempre. En las manos de un profesional. El cuerpo de Staki desapareció sin dejar más rastro que una vida de futuras pesadillas. Siempre que lograra llegar vivo a la gasolinera y encender la luz. ¡Vamos! 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 Reconocí la carroza que había visto en Brake Falls al llegar con Alice. Después de la locura que había vivido en la oscuridad, las luces de la gasolinera eran reconfortantes. Por un momento, al menos, el mundo recobró la cordura. Estaki escupió en el suelo del taller e intentó sacudirse las telarañas de la cabeza. La pareja no había recogido las llaves. A partir de ahí, las cosas empezaron a complicarse. Algo llamó su atención. Levantó la vista y miró fijamente, mientras su cerebro trataba en vano de procesar el horror que tenía ante sí. Dio un traspié y volcó una lata de gasolina. Un charco negro se extendió por el suelo. Luchó unos instantes antes de ceder a la oscuridad que lo envolvió de forma inexorable. Cuando llegamos, faltaban dos semanas para la fiesta del venado. Si la cuenta atrás del cartel era correcta, había perdido toda una semana desde entonces. El taller estaba hecho un desastre. Parecía que alguien hubiese arrasado el lugar o que hubiera habido una pelea. Escribiré. Seguiré escribiendo. Fuera solo hay oscuridad. Fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad. Puedo sentir su presencia en las tinieblas. Ahora puedo oler su perfume en la habitación. Llegaré hasta ella. Lo resolveré. La traeré de vuelta. La historia se hará realidad. Si paro, estará perdida. No me lo puedo creer. El de la tele era yo diciendo locuras. Estaba perdiendo el juicio. No. No. No? No. 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 Gracias a Dios, Sheriff Sheriff Sarah Bricker, ¿y usted es? Soy Alan Wake, escúchame, hemos tenido un accidente, mi mujer Alice ha desaparecido Cálmese, señor Wake Nos alojamos en una cabaña en la isla de Cauldron Lake No hay ninguna isla en Cauldron Lake desde la gran erupción de los años 70 Por favor, venga conmigo, la llevaré Parece que se ha llevado un buen golpe en la cabeza ¿Se encuentra bien? Escuche Vamos a aclarar esto, por favor, suba al coche, iremos al lago y luego a la comisaria, ¿vale? Señor Wake, ¿ha visto a Stucky, el dueño de todo esto? Caí en la cuenta de que no podía contarle lo ocurrido en el bosque No me habría creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice No me habría creído más Gracias por ver el video.